¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para arriba! ¡Pero las dos perrucadas para arriba! ¡Ticma! ¡Liva! ¡Perú! ¡Ustedes conocen los códigos! ¡El sentido del barrio! ¡Exceligencia a la NER! ¡Yo! Tú sabes que somos en calle Hay villas y corazón Siempre muertos Al menos El huevo la como yo Porque somos en calle Hay villas y corazón Siempre muertos Al menos El huevo la que es legal O nos vamos a lo ilegal Esto es negocio para no lo coja personal Y yo sé que hoy día estás aquí Mi pana y no sé Si compramos nuestra mañana Que lo que quiere, yo sé que tú quieres Dinero, dinero, lo que el mundo quiere Es el montón Que era tu final con la misión La afición Es el primer paso a la traición ¡Sí señor! Por eso es que lo revienta Hoy no puede con el amado que te alimenta Y aquí no puede romper la palabra de hombre Fue con tu vida Fue de señal y de la corre Fue con tu vida Fue con tu vida Y aquí no puede romper la palabra de hombre Fue con tu vida Fue con tu vida Y aquí no puede romper la palabra de hombre O lo que el mundo quiere Fue con tu vida Fue con tu vida Fue con tu vida Y aquí no puede romper la palabra de hombre Hay quien hace parir del otro pa' seguidor Si traes un hermano, yo yo con una espalda Se encuentran de trupideces y que fallan Se creen que se lo merecen y se engañan Y en la calle, se lo comidas vivo El fiscal te metió opresión con el delicido Terminaste aceptado en la serie de los testigos ¡Ay, ay, 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 ay! Se mete esos ojos en calle Hay gría y corazón Si el fuego la arregla El pueblo la conoció Porque somos de calle Hay gría y corazón Si el fuego la arregla El pueblo la arregla Con la rima, mi gente de Perú Lo cambiamos, seguimos con la actitud Si el que tengo la pieza de la ficha Más sabroso que es el biche Saludos a mi gente descallado Gary Yankee, nunca fallado Tú sabes que repito esto Tengo más feo que el lobo salviaja Hey, estamos en la casa Despertorno subiendo la pedaza Hey, saludo a todos mis hermanos Soy de aquí como mis peruanos Hey, mi corazón sigue con todos ustedes El bloque rompe las paredes Ah, el bloque casi como da el tiro El pez es pobre Y yo me retiro Vamos arriba Lady Gary Uno quita y otro puerto Tú sabes cómo seguir los fuegos Uno quita y otro puerto Uno quita y otro puerto Uno quita y otro puerto Yo Si te lo enseño, no has vuelto Solándote los tiempos de Pablo Cuando no existía Allá estaba en el hotel campo Miendo tres camiones de aquí Se fue Pablo, yo me chapo Él también cayó por parles Sapo en resumidas cuantas Solo queda mi una peligro Desde mi laboratorio Yo fui el que creo la fórmula Ustedes Solo aporto un buen accesorio De nadie respetorio Yo puedo en tener tu odio Y este cabrón Yo Me pago en el palo Yo Desde el noventa y pico Dando crema Soy yo de aleja con tripi Me retiro muerto y gano crema Que me mencione No creo que duerma Con los que me han tirado Están muertos Con los primer tierma La gente dice Y aquí no te vayas Tú eres un crack Imagínate estos tiempos Y el que ha sido un combate Fue el mito Después de morir Se vuelve siendo un combate Más tú más Esto es otro palo más Si bajas Uno quitao y otro puerto Uno quitao y otro puerto Uno quitao y otro puerto Si tienes sueño Los acuerdos Uno quitao y otro puerto Uno quitao y otro puerto Uno quitao y otro puerto Hey Si tienes sueño Los acuerdos Eso es Que igual Dame la vibra ahora Dame el baile No fui más chido No te vayas a la santa Sabemos el cuento baby ¿Cómo le dice? Tú me eres una santa Mira soy un santo No conocimos mi amor Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Te vayas a la santa Y díganme lo No conocimos mi amor 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 Y no conocimos mi amor No conocimos mi amor Yo no me quieres cambiar Sabiendo como soy Tú sabes lo que doy, no te hagas tú el igual Lo que hagas la santa No a mí somos por lo positivo y negativo A la fecha de cupido siempre me al esquivo Tenemos secretos, guarda, guarda el archivo No va a haber confianza sin contigo convivo Baby, yo calentándote, yo calentándote Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quita Y vuelve y me excita, pero yo no soy el hombre que necesita Y tu tobillo no sé, pero yo he estado, pero yo calentando No sabía ni lo que había baby No me dices que te enamoraste de mí Y tu tobillo no sé, pero yo no soy el hombre que no sé No sabía ni lo que había baby No me dices que te enamoraste de mí Pero ahora me quieres cambiar Sabes tú como soy, tú sabes lo cual y yo es el trabajo No te hagas la santa, el perreo de cantar Y ahora me quieres cambiar Sabes yo como soy, tú sabes lo que doy No te hagas tu el igual No te hagas la santa, el perreo de cantar Dile, dale, 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 dale Slow motion Nos fuimos Dale, Flo Dile, va Hace mucho que no te había visto Pues noticito ¿Cómo dice eso? Hoy te veo, dice No sé por qué Por fin te tengo, yo sé ¿Qué? ¿Por qué? Yo no salí y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero Porque yo solo quiero darte La gracia por última vez Si yo No sé lo que pudo ser Pa' que tená Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto nos vamos a revivir Pa' que tená Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que Ese puro camarote que ayer, que ayer Yo quiero una prueba Ese Yo quiero una presión Pa' que tená Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto nos vamos a revivir Te voy a dar como se supone Te voy a dar como se supone Te voy a dar como se supone